Chicos, permítanme explicarles esto una vez más. Deben usar los anillos de pureza, porque esa es la forma en que podemos vender sexo a las niñitas. Pero si hacemos los carteles con las niñitas tratando de educar de sus partes, tienen que usar los anillos de pureza, o la compañía dice que está mal. Pero ya no queremos vender el sexo a las niñitas. El anillo se queda. Pues, tal vez nos neguemos a subir al escenario. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.